Muy buenas tardes con todos. El capítulo CAS de la Universidad Privada del Norte les da la bienvenida a este webinar. Buenas. El que les habla es el actual vicepresidente de la rama estudiantil CAS. Mi nombre es Marcos Caballero Requis, el cual será su anfitrión esta vez. Bueno, en esta ponencia tenemos al al ingeniero William Limonchi Sandoval, más conocido como Wells. Es un ingeniero electrónico y creador de contenido educativo para la plataforma de YouTube. Actualmente se encuentra estudiando una especialización en sistemas en en debidos en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. También dicta clases de programación de microcontroladores PIC y, como dato, realiza podcast llamado West Theories Audis Experiences, que tiene como objetivo compartir las historias de profesionales de la industria. Bueno, sin más que empezar, le doy pase al ingeniero y ponente Wills. Hola, ¿me ven? Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí se le escucha. Genial, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, de verdad, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Y la idea del día de hoy es justamente aprender un tema nuevo, de repente, o de repente no tan nuevo por algunos, pero que quiero contarles qué he ido aprendiendo y que tiene que ver un poco de la especialización que estoy llevando. Entonces, vamos a tener una sección donde quiero, o la dinámica que quiero realizar, es que con ustedes poder participar, conversar, hacerles algunas preguntas y ustedes me pueden responder por el chat, ¿sí? También de eso quisiera decirles que tienen el final, vamos a hacer una ronda de preguntas, contar, conversar. Quiero mostrarles cómo se utiliza en las instrucciones in depth y más cosas que vamos a ver a lo largo de esta exposición o este webinar. De verdad, muchas gracias a tanto al IEEE Student Branch y a ustedes por estar aquí. Así que voy a hacer una pequeña presentación sobre mí. Como ya dijeron, soy ingeniero electrónico, actualmente estoy usando una especialización de sistemas embebidos en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y también, bueno, tengo mi canal de YouTube, que de repente lo conocen, que se llama Wells. Pero, ¿cuál es la idea de, o mejor dicho, por qué estoy estudiando una especialización de sistemas embebidos? Como tal vez muchos aquí que de repente están estudiando en la universidad o han llevado alguna carrera, llego a un punto donde tengo muchas áreas. Encuentro muchas áreas y dices, ¿a cuál me gustaría dirigirme? ¿Con cuál quisiera comenzar? ¿Qué quisiera hacer? Entonces, yo también tenía esas dudas. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado y es la idea de, de, en este caso, programar, de ver microcontroladores, de ver cómo enciende un LED, porque a mí me parece muy lindo cuando, o muy emocionante cuando puedo encender un LED y digo, bien, funciona. Y es de las cosas que me fascinan. Entonces, por ahí comenzó un poco mi pasatiempo, o mi hobby, o mi gusto por sistemas embebidos. Comencé con el PIC 16, PIC 18, pero luego decía, quiero algo más, quiero algo más que me rete, quiero aprender más cosas y es por eso que elegí esta especialización, ¿no? Que hay diferentes lugares y, bueno, yo elegí la de Buenos Aires. Ahora ya llevo más o menos en total, comencé el octubre del año pasado, sí, estoy más o menos a la mitad de la especialización, especialización de un año y si sigo un año, un año más, pues haría la maestría. Entonces, ya he ido aprendiendo varias cosas, he ido arquitectura y es justamente uno de los temas que a mí me llamó más la atención y dije, ¿por qué no compartirlo? Me gustaría poder compartirlo con más personas y es justamente la introducción a las instrucciones SIMD. Sí, tiene que ver un poco con ARM, córtex y demás, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? ¿No? Ver un poco, a grosso modo, qué es ARM, a qué se dedican, conocer lo del córtex que tiene, desarrolla. También aprender un poco del SIMD. Vamos a hacer un ejemplo justamente porque quiero que veas cuál es el poder de SIMD. ¿Para qué te podría servir? Y ese es el objetivo fundamental de este webinar. Hay algunos puntos, ARM, córtex, SIMD, ventajas, desventajas y más. Entonces, vamos allá. Para eso, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han utilizado algún ARM o saben, mejor dicho, qué es ARM? Me refiero exactamente a la empresa, no me refiero a los demás dispositivos, sino ¿saben qué es lo que hace ARM? ¿Lo han visto? Me pueden escribir por el chat. ¿ARM, al procesador? Ok, sí, exacto. ¿Pero qué es la empresa? Por ahí me dice Bran. Genial, Bran, gracias por participar. ¿Alguien más? Se le ocurre, dice, oye, ¿qué es ARM? No sé, me dice, es una diseñadora de arquitectura. Bien, bien, por ahí, Juan David. Genial, genial, gracias, gracias por participar. Juan David, le ha llegado el clavo, justamente. ARM lo que hace es el diseñar arquitecturas. Realmente no vende o no fabrica procesadoras, procesadores, sino lo que hace es diseñar estas arquitecturas y venderlas. Tiene un negocio, que quiere decir con IP, que se refiere a propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, lo que hace es licencia estas arquitecturas y la venda a diferentes, en este caso, empresas, como por ejemplo, STM Electronics, NXP, Texas Instruments y demás, ¿sí? ¿Cómo es este mecanismo de ventas? Pues lo que hace es lo siguiente. Realiza un código fuente del diseño en Verilog y ese código se lo envía a NXP. Y ellos, NXP, son, por ejemplo, los que dicen, ok, quiero que este procesador, pues, tenga memoria RAM más grande, tenga estos periféricos y tenga más cosas. Ellos al final lo fabrican. Pero digamos que la base de todos los microontaladores, o la mayoría de ellos, es justamente que tienen los ARM, ¿sí? Y es ahí cómo va el negocio de esa empresa. Bastante inteligente, ¿no? Poder vender tú, tus diseños y simplemente no desarrolles nada. Bueno, obviamente que tienes que hacer matemática, investigación, física, diseñar, FPGAs y demás. Pero al final vendes lo que tú desarrollas, el conocimiento. Y eso es muy, muy genial, muy interesante también. Bien. Luego, de repente ustedes han visto, de repente ustedes han trabajado con alguna córtex o cuando han visto, no sé, algún, alguna empresa, por ejemplo, BSTM, han dicho, esta dice córtex M tanto, o esta dice córtex R y tanto. De repente han visto eso, ¿saben lo que significa un córtex? ¿A qué se refiere o cuántos tiene? Por ahí, tal vez, Brandon, que me comenta. Bien, bien, no te preocupes, Brandon, estamos para aprender hoy día. Eso está genial. Pero de repente has visto, mire, por ejemplo, yo tengo esta de acá. Se llama STM32, que tiene un córtex M4, ¿sí? Y tú buscas su datasheet, buscas el diseño, dice, este es una STM32, núcleo F401R, todo el número que tiene, ¿no? Pero cuando buscas su datasheet, te das cuenta que dice córtex M4. ¿A qué se refiere eso? No, te voy contando un poquito más. ARM, lo que diseña arquitecturas, y justamente va al córtex A, córtex R y córtex M. Y curiosamente, si te das cuenta, dice ARM, ¿no? Como la empresa, es un excelente marketing. Pero ¿qué desarrolla, o qué, para qué sirve el córtex A? El córtex A tiene que ver con aplicaciones de muy alto rendimiento, aplicaciones que pueden llevar sistemas operativos, que puede, tal vez, llevar un Linux, o que te pueden llevar Android, y cosas así, y que desarrollan ya aplicaciones mucho más grandes, aplicaciones muy, muy, muy alto nivel, ¿sí? O mejor dicho, performance, muy alto. Luego, tenemos el córtex R, que son aplicaciones que normalmente vienen a ser para rendimiento en tiempo real, ¿sí? Imagínate que, por ejemplo, necesitan la latencia o el tiempo de respuesta que sea muy, pero muy rápido. Entonces, por eso es que han diseñado justamente el córtex R, que te indica ese tiempo real. Y luego viene el córtex M, ¿verdad? Que son aplicaciones de menor escala con microentroladores. Por eso es que yo te comentaba, yo tengo este STM32, y cuando tú dices córtex M4, y cuando tú ves M, quiere decir para microentroladores, ¿sí? Es por eso que muchos tienen esa M, ¿sí? Que indica microentrolador. Y es ahí donde vamos a hablar un poco más, ¿sí? Me indica, Mariano, por ejemplo, me dice alta velocidad y bajo consumo. Me imagino que te refieres al de córtex A, o al cual, no sabría. Por ejemplo, Brando me dice, el mío tiene el SM32F4. Genial. Ya. Dice, no sabes qué córtex es. Ok, ok. Lo que tienes que hacer es buscar el microentrolador, buscar el datasheet, y ahí te va a indicar qué tipo de córtex es. Vas a ver si es M0, M4, M3, etc. ¿no? Eso es lo que puedes ver. Y vamos a hablar justamente de córtex M, porque hay bastantes, y tú no sabes cuáles son. Hay diferentes. Tenemos córtex M0, M0+, M1, M3, y M4. ¿Sí? Son, en total esas voy a hablar, hay muchas más, pero voy a dedicarme a hablar solamente de esas. ¿Qué es córtex M0 y M0+, a qué se refiere esto? La característica de estos procesadores es que justamente tienen una gran eficiencia energética, ¿sí? O sea, van a consumir muy poco, muy poca energía van a consumir justamente eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el SAN D20. De repente alguna vez has visto, oye, tengo mi controlador que es el córtex M0, ¿ok? Consume poca energía. Y dices M0+, bien, es mucho más eficiente, energéticamente hablando, que el córtex M0. Pero en las instrucciones, en la arquitectura, es muy parecida, ¿sí? Luego tenemos el córtex M1. Estos son optimizados para aplicaciones en FPGA. Por ejemplo, ahí tenemos el Digilent Artist S750, ¿sí? Es un FPGA que dentro justamente tiene un córtex M1. Y es por eso que, que si tú buscas en microcontroladores, no hay, no hay córtex M1. La mayoría van de 0, luego pasa el 3, luego el 4, y así. Y el 1, pues, se deja del lado porque justamente va para aplicaciones con FPGA. Es como lo ha diseñado, en este caso, ARM. Luego, tenemos el córtex M3, ¿sí? Que seguro esto es un poco más popular. Son aplicaciones con justamente procesadores que necesitan mayor procesamiento de datos. Entonces, lo puedes, STM32F103, ¿no? Y lleva un córtex M3. Entonces, te ayuda justamente a mayor, a procesar más cosas. Tiene más memoria, más instrucciones, que también vamos a ver, ¿sí? Y que puedas hacer más cosas. Y ya es como que del 0 ha dado un paso siguiente, ¿sí? Avanzado un poco más. Y del 3 tiene una arquitectura muy parecida al M4. Pero la diferencia entre el M3 y el M4 es que en el M4 son, o se pueden utilizar para procesamiento digital de señales, reconocido como DSP. Y algunas, no todas, tienen la opción de hacer un procesamiento de punto flotante. O sea, si tú ves una córtex M4, probablemente puede utilizar el DSP. Pero, opcionalmente, no todas tienen que puedan hacer el procesamiento de punto flotante para tener un mejor procesamiento, justamente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo que tengo aquí, lo que te es solamente eso, un M4. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el M3, M0, M1 y demás, ¿no? Que estaba comentando. Y es que si tú buscas un poco sobre las ventajas que tiene cada una de ellas, vas a encontrar que justo en el M4, dice una parte que dice DSP instrucciones, y es aquí donde dice, sí, yo puedo procesar, o yo puedo hacer un procesamiento digital de señales. Y por eso es que acá dicen punto flotante, son opcional, porque no todas la tienen. Comparada con el M3, que, como puedes ver, no lleva esas instrucciones DSP. Entonces, ahí vemos una diferencia. ¿Sí? Por decir, y me estoy centrando más en DSP, porque más adelante vas a ver de qué se trata y por qué lo estoy utilizando más. Bien, algo más que resaltar en esta parte, y es que justamente son las instrucciones. Cuando tienes un M0, tienes un set de instrucciones, pues, digamos que básico, normal, que puedes hacer un diferente procesamiento. Cuando vas al M3, ¿sí? Es un poco más avanzado. Tienes más instrucciones, como puede ver este cuadro celeste. Pero ya cuando dices M4, ¿sí? Viene acá el procesamiento digital de señales, ¿sí? Y también el SINDE, ¿sí? O sea, ya procesa más cosas, ya va a hacer más cosas. Y ahí justamente es donde ingresan las instrucciones SINDE, las que yo te comentaba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, cuando tú digas, oye, instrucciones SINDE, tú siempre tienes que relacionar, porque es un córtex M4. De hecho, ¿sí? No va a ser ni M3, ni M0. Seguramente va a ser M4, hasta podría ser un M7, ¿no? Pero esos son otros, ya, otros cortes más avanzados. ¿Bien? Genial. Entonces, la siguiente pregunta, y es justamente para el platillo que queremos ver, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez de SINDE? ¿O de repente la primera vez que lo escuchan? ¿Quisiera saber eso? Si me pueden contar. FPU random significa este unidad de punto flotante. Justamente. ¿Puedo invitar a mis amigos? ¿A qué exactamente? No sé, Mariano. ¿A qué te refieres? ¿A programar o a qué cosa? ¿No he escuchado el SINDE? ¿A la conferencia? Sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro se pueden inscribir y los puedes invitar. No sé cómo decir, pero... Eso sí, no sé. Chicos, tal vez si alguien le pueda contestar a Mariano para que le compartan a sus amigos. Bien. Pero por ahí me decían, ¿han escuchado? ¿Han escuchado primera vez? Me dice, Elvis me dice, es primera vez lo del SINDE. ¿Ok? Primera vez, también Brandon me decía, es la primera vez. ¿Han escuchado SINDE? ¿Ok? Me gusta, eso es bueno porque es un tema nuevo y que vamos a ver. Entonces, les voy a contar qué es SINDE y por qué se va a utilizar. Para dar un contexto, ¿sí? Para hacer un contexto, quiero comentarles esto. Ahí, cuando hacemos procesamiento digital de señales, va a ingresar una señal analógica, ¿sí? A través del ADC, ¿sí? Esta la vamos a procesar y para muestrarla justamente hace diferentes tiempos, obtener una señal discreta y después podríamos filtrarla, ¿no? Y es justamente este procesamiento digital de señales es obtener la señal para luego darle, transformarla, por así decirlo, o... ¿Cómo te podría decir? O darle un objetivo, ¿no? ¿Por qué estás adquiriendo esa señal? Ah, de repente porque quiero analizarla y detectar algunos picos, ¿no? Entonces, ok, con el procesamiento digital de señales puedes hacer eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no quiero ir a mucho detalle, tranquilo, no explicar tanta teoría. Veamos los filtros, que es normalmente donde se utilizaría un procesamiento digital de señales. Tú vas a obtener una señal discreta, ¿sí? Diferentes puntos a través del tiempo, diferentes muestras que te forman una señal, justamente, ¿sí? A esta señal normalmente se le aplica una respuesta al impulso, ¿sí? Se le aplica algo, ¿para qué? Para filtrarla. Tú, por ejemplo, puedes decir, ok, tengo dos señales y solamente quiero que una pase. Entonces, lo que haces ahí es un filtro. Discriminas una de ellas para que la otra ingrese, ¿no? Entonces, con diferentes tipos de filtros, diferentes maneras, tú puedes hacer esto y generar una salida, generar lo que quieres. De el al dos, solo obtener una, por ejemplo. Pero normalmente cuando hacemos un filtro, lo que pasa es que son multiplicaciones, o mejor dicho, suma de multiplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos una multiplicación y luego se suma a otra y así, así, y eso tienes tú en la salida, ¿sí? Son lo que, lo que normalmente necesitamos. Y ahí viene sin D, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin D es single instruction multiple de data. ¿A qué se refiere este nombre? Cuando tú dices sin D, quiere decir que procesa múltiples datos en una sola instrucción, o en una sola operación. Por ejemplo, yo tengo mi dato 1, 2, 3 y 4, y esto de acá puede hacer que en ese momento lo sume a todos, o sume con otras variables, otras cuatro variables, y obtenerlo en un ciclo de instrucción. O sea, esto es lo que podría hacerlo en muchos ciclos, lo hago en solamente una, ¿sí? Y el Cortex-M4 justamente soporta las instrucciones sin D, las que son para procesamiento digital de señales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí viene, ¿por qué necesitaría yo saber sobre instrucciones sin D? Porque cuando nosotros tenemos procesamiento digital de señales, procesamos mucha información, mucha data. Ingresa un dato, ingresa otro dato, así y así. Y nosotros queremos ahorrar tiempo, ahorrar procesos, ¿sí? Y si podemos procesar estas cuatro datas en un solo bloque, en un solo ciclo de instrucción, nos viene muy bien. Nos ahorra tiempo y hace un alto performance. Entonces, esa es la ventaja del sin D. Y justamente, se complementa a más cosas, pero vamos a ver otro ejemplo. Lo normal sería que tú tienes una variable A1 y tienes B1, ¿no? Tú las multiplicas y las guardas en C1, ¿sí? O pones C2 es igual a A2 por B2, ¿no? Y así una por una. Pero con el sin D, estas cuatro multiplicaciones, lo puedes hacer en uno solo. O sea, podrías multiplicar A1 B1 y guardarlo en C1. Y A2, así, cada uno de estos cuatro, hacerle uno solo y guardar acá sus datos. Es como si esta operación, o mejor dicho, estas cuatro operaciones, lo hicieras en un ciclo, ¿sí? Y es lo que te permite el sin D. Es el potencial que tiene esta instrucción. Y eso es lo bonito y lo interesante que a mí me explotó la cabeza porque, ¿cómo es que puede hacer cuatro, no? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en Sega, Sembler, ¿no? Hay que mover el registro, hay que cargar el registro y luego hay que sumarlo y luego guardarlo. Y entonces son varias ciclo de instrucciones. Imagínate hacer cuatro operaciones y encima con esto de guardar registros y que todo eso lo haga en una sola, lo que flotó a mi cabeza. Y es justamente, ¿no? Puede hacer eso, puede ser cuatro, cuatro y guardarle uno solo. Y te ahorra un tiempo tremendo. Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver varios ejemplos para que se note esto mejor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en nuestra memoria RAM, ¿sí? Que acá tenemos diferentes variables de entrada que son 5, 9, 2, 8. Y estas, justamente estos valores se guardan en un registro llamado R1, ¿bien? A este registro R1 tú dices, quiero multiplicarle por tres, por mi registro R2 que justamente tiene 3, 3, 3, 3, 3. ¿Ok? Entonces justamente con el SIMD tú puedes hacer lo que efectúe estos dos registros, esa multiplicación y obtener el 15, 27, 6, 24 en uno solo. O sea, tanto leyó la información, hizo la multiplicación y lo guardó. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros decimos STM32, ARM Cortex y demás, normalmente su bus es de 32 bits, ¿sí? O sea, manejan 32 bits, ¿sí? Y lo que te permite el SIMD es que tú dices, ok, yo tengo variables, por ejemplo, de 8 bits. Ah, ok. Entonces, este registro, divídelo en 4. 4, 4, 4, 4, y te quedan los 32, ¿sí? 8 por 4, 32. Entonces tú puedes coger un registro y sumarlo con otro y obtener ese dato. Y es justamente esto, ¿no? Imagínate que es un registro R1 que tiene 32 bits y que lo está dividiendo en 4, donde tienes los datos y le multiplicas a otro registro de 32 bits que también está dividido en 4 y obtienes el resultado en uno solo. O sea, y eso es lo interesante y lo bonito. Para eso, vamos a ver un poquito de teoría el toque. Tú lo puedes trabajar no solamente dividiéndolo entre 4. O sea, no solamente 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. También lo puedes hacer en 16 bits, ¿sí? Dices, ok, no, mi variable es más grande, no el de 8 bits, el de 16. Ok, 16, 16. Tanto sin signo como con signo. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, uno puede ser unsigned, insigned, ¿no? Sin signo y con signo. Simplemente eso. Entonces te permite esas operaciones. Ahora, estas instrucciones sin D tienen, cada una de ellas tiene sus instrucciones, que te permite hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos una, se llama ADD8, que es justamente la que suma registros de 8 bits. Por ejemplo, lo que tenemos acá. ¿Sí? 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Entonces, si utilizas el ADD8, le indicas que son 8 bits, o sea, son 4 grupos de 8 bits, y que se están sumando con otro de 8 bits. ¿Sí? Y eso te da el resultado. Un ADD. Tú tienes, por ejemplo, ADD16, que yo sé que, si me has entendido, me va a decir, ok, ahora no le divide de 8, sino en 16, 16. Bien. Entonces, esa es la diferencia. Luego hay muchas más instrucciones que quería comentarles. Tal vez, por ejemplo, hay una instrucción que te permite sumarlo, ya sumar estos dos registros, y a la vez dividirlo entre dos. Como sacar el promedio, por así decirlo, que es el sign of halfing. Y ese es con signo. También hay sin signo. ¿Sí? Y hay más instrucciones, por ejemplo, saturado y demás. ¿Sí? Pero no quiero entrar a tanto detalle. Para que no digas, oye, ¿tanto assembler? Y vamos a ver un ejemplo, para que esto lo veas mejor y me digas, así funciona, Walsh. Y te diga, así funciona. Bien. Para eso, justamente tengo aquí la EDUCIA, que es la plaga con la cual estoy llevando la especialización, que tiene también un XP, un LPC4337, que es un que tiene, la curiosidad de esto es que tiene un Cortex-M4 y a la vez tiene un Cortex-M0. O sea, tiene doble procesador. Bien. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Uy, salí de aquí. No era para salir, pero bueno. ¿Sí ven, verdad, mi pantalla? Con el ID. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos se ven? ¿Me pueden confirmar, por favor, por el chat? ¿Sí ven mi pantalla del ID del Eclipse? ¿Sí? ¿Me dicen por ahí que sí? Genial. Gracias. Bien. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la pregunta de esto? ¿O cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver de varias maneras. Tengo aquí el punto C. ¿Sí? Espérense, antes de eso lo tengo por acá. Antes de eso. Sí, vamos a decirle cuál es la pauta, cuál es la idea de este ejemplo. Ok. Yo tengo 10 muestras. Yo tengo mi vector de entrada, que justamente tiene los 10 muestras, y que ambas y todas las muestras son de 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, esas son las que tengo. Y lo que me piden es que tenga un vector de salida, pero que tenga un retardo. ¿Cómo así? Los dos primeros datos, ¿sí? Sean normales, tanto 10 como 10. Pero a partir del segundo, ¿sí? Que se sume, que baje el 10, que este 10 que debería estar acá, ¿sí? Se sume con el primero dividido entre 2. O sea, 10 más 10 entre 2, o sea, 15. ¿Sí? ¿Y qué resto así? O sea, hay un retardo. Es como si este con este, luego este con este, luego este con este, ¿sí? Entonces, se va moviendo, se va moviendo. Esa es la idea. Para que al final yo obtenga un resultado de 10, 10, y el resto, los otros siguientes datos, sean justamente de 15. Eso es lo que me dice la asignación. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Venimos por acá. Aquí he hecho varias cosas. Pero voy poco a poco, igual si tienen duda, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. A ver, espérense. Déjenme... Espérense. Espero que lo puedan ver mejor. Bien. ¿Qué hice primero, Wels? Ok. Lo que hice primero fue hacer instrucciones, ¿sí? Hacer arreglos que tengan diferentes muestras. Acá tengo declarada ya justamente la muestra, que son en total 10, ¿sí? Y el retardo que yo les dije que era el movimiento, que era de 2. Bien. Estamos perfecto ahí. Luego, yo creo mis vectores, que son enteros de 16 bits. Son enteros, enteros, y tanto tengo mis vectores de entrada como salida. Bien. Y ahora lo que estoy haciendo es cargar acá simplemente hago un for, donde digo, oye, a partir del 0 hasta el último dato, que sería el 9, ¿sí? Le estoy cargando un 10 a este vector de entrada, otro vector de entrada de assembler y otro vector de entrada sin D. Nada más. Entonces, yo quiero obtener esa salida. Y voy a ver esto. Quiero mostrarles esto. Antes de ir al detalle un poquito más de más cosas. ¿Sí? Voy a hacer un debugger al toque. Tenemos unos minutos, unos segundos. Y listo. Comienza de 0. Y acá justamente tengo mis vectores, entrada, que están con diferentes números, ¿sí? Entonces, yo he puesto un breakpoint hasta este punto. Voy a darle play. Se van a dar cuenta que se coloca acá. Y justamente el vector de entrada C tiene acá el 10. Vector de entrada de assembler tiene todos 10. Vector de entrada de sin D tiene 10. Y mi doctor de salida, pues, tiene diferentes... Ah, este tengo... Bueno, acá tengo diferentes números. En este sí está así porque he estado haciendo pruebas. Pero bueno, en este también hay diferentes números, ¿no? Entonces, ok. Vamos a corregir eso. Bien. Además de esto, tengo otras instrucciones. Te lo voy a mostrar justo por acá. Tengo ciclo C, ciclos assembler y ciclos sin D. ¿Y qué quiero probar con esto? ¿Qué quiero... ¿Por qué te estoy mostrando esto? Quiero que veas cuántos ciclos se demora en hacerlo en C, cuántos ciclos se demora en hacerlo en assembler y cuántos ciclos se demora en hacerlo en sin D, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Que tú veas, ok, con funciones en C, funciones en assembler y con instrucciones en sin D, cómo cambia. Bien. Entonces, vamos a eso. Eh... Un segundo, porque eso no se mueve. Comenzamos y vemos, ok, esta es la llamada del lenguaje C, justamente. Voy a la siguiente opción y me dice que para hacer toda esta salida le ha demorado 214 ciclos, ¿sí? Y podemos ver, ok, la entrada era 10 y la salida en C era 10, 10, 10, 15, 15, ¿no? El resto 15. Entonces, hace esa operación. Perfecto. Pero se ha demorado más o menos 214 ciclos en hacer todo eso. Bien. Ahora veamos en assembler. Vamos a assembler, comienza ahí cero y le damos el tiempo y nos dice que se ha demorado 146 ciclos. Entonces, por ahí podremos decir siempre, ¿no? El assembler es más rápido que el cero. Pues sí, ahí hay una demostración. Y nos sale que necesitamos 146 ciclos para realizar lo mismo. Y justamente tenemos el vector de entrada de assembler y el vector de salida de assembler, que son estos, ¿sí? Y sale 10, 10, 15, 15, 15. Perfecto. Ahora, viene sin D. He utilizado diferentes instrucciones justamente sin D y se supone que debería procesar cuatro datos en una sola instrucción, por lo que el tiempo debería ser menor. Entonces, vamos a ver. Venimos por acá. Seguimos. Y vemos que el ciclo de instrucción para sin D he tomado exactamente 106. Es menos de la mitad del justamente ciclo C, porque ciclo C tiene 214. La mitad sería 107, ¿sí? Entonces, tenemos 106. Uno menos. 106 ciclos de instrucción te tomó realizar esto. Y acá podemos ver la salida que cambia. 10, 10, 15, 15. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Y con esto quiero que veas que justamente para eso te ayudaría sin D, las instrucciones sin D. Para poder ver, oye, realmente procesa más rápido la información. Realmente, si utiliza un procesamiento digital, pues sí quiero que sea más rápido, porque son más muestras y tienen filtros y más cosas, ¿no? Entonces, estas sin D te ayudan a lograr eso. Bien. Y les voy a mostrar, pero eso sí, quiero que tengan cuidado. Más que cuidado, no. Sino que voy a mostrarles un poco del código, ¿sí? Pero está hecho en Assembler. Así que, tranquilidad, no les voy a tomar examen, así que no se preocupen. Simplemente les voy a mostrar un poquito del código. Este es en C, ¿sí? Lo que estoy haciendo, ok. Si el delay, que era en este caso 2, es igual al i, pues hago el corrimiento, la división, y acá está viendo la división. Ese es C. Sí, bastante corto el programa. Vamos a Assembler. Y entré a Assembler. Acá tenemos para el echo Assembler, solamente rutina de Assembler. Y aquí es donde estoy haciendo esto de corregir datos y todo, hacer estos movimientos. Y aquí viene SINDE, más abajo. Y aquí quiero que vean algo. Aquí, esta parte de acá, sobre todo esta parte, ya estoy utilizando instrucciones SINDE. Y es ahí donde me permite que datos, calcularlos, y hacer que se sumen y se promedian mucho más rápidos. Si se acuerdan, por ejemplo, vamos a ir al toque, aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, no sé si lo ven. Pero yo tenía algo llamado S, voy a poner el puntero, o como no. S H A D D 16. Sí. Esa es una instrucción que yo tenía. Entonces, ustedes aquí podemos ver el S H A D D 16. Justamente el que estoy usando. O sea, esa instrucción estoy utilizando para hacer ese, la utilización justamente de la instrucción SINDE. Y han podido ver que ahorras tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha quedado por ahí algunas dudas, preguntas? Igual vamos a ver las ventajas y continuamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Verdad? ¿Sí? En Assembler. Les mostró un poquito, pero estemos tranquilos. ¿Cuál serían las ventajas y desventajas de Assembler? ¿Sí? Para ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja de utilizar SINDE? ¿Cuál serían las desventajas de utilizar SINDE? ¿Los puedo leer? ¿Sí? Les dirían los escucho, pero no los escucho. Los leo. La velocidad, por ahí me dicen Brandon. Claro, con SINDE podría ser más veloz. ¿Sí? 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 ¿Qué otra ventaja o desventaja ves aquí el SINDE? Por ahí me dicen la velocidad de procesamiento. Sí, definitivamente. Velocidad de procesamiento. Bien, bien. Genial, genial. Me gusta. Genial, Michel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Cuál sería por ustedes la desventaja de utilizar SINDE? Es decir, ¿sabes qué? ¿Cuál sería? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿No están conocidos actualmente? Ok, podría ser eso. ¿Consumo de energía? Yo lo tomaría como ventaja eso. La desventaja es que no es para novatos, aumentaría, ¿no? Por ejemplo, con David, era una pregunta, ok, no estoy bien delido. Me dice, ¿consumo de energía aumentaría, ¿no? No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. La flexibilidad de RAM, me dicen por acá, ok, tiene una curva. Ok, para responderle a David, ¿sí? Si bien son instrucciones justamente, sí que se están utilizando. Sí hay un pequeño consumo, pero no es tan significante como para decir, oye, no sé, imagínate, me está quitando toda la corriente de mi batería, ¿no? No está, o sea, sí hay obviamente un consumo porque igual tienen los datos, pero no es tan grande como para decir, ok, no voy a utilizarlo porque me deja simetría, ¿no? Entonces no hay tanta. Luego me dice, tiene una curva de aprendizaje elevada. Sí, esa sí podría ser una desventaja. Héctor me dice, la flexibilidad de RAM. Flexibilidad de RAM. En este caso, como son microcontroladores que tienen 32 bits y que van a 204 MHz, pues la velocidad que lee los datos y procesa es bastante elevada, ¿sí? ¿Con las instrucciones sin D se pueden programar los PIC 16, PIC 18? No, no se puede. Lamentablemente el PIC 18 no tiene aplicaciones sin D, ya que no está optimizado justamente para hacer procesamiento digital de señales. El DCPIC, por ejemplo, para tenerlo así, el DCPIC sí tiene, eh, que son instrucciones MAC, instrucciones DSP también, y que ahí sí justamente te ayudan a hacer un procesamiento, pero no tienen instrucciones sin D. Sin D las tienes ARM. ¿Con FPGA se puede hacer sin D? ¿Con FPGA se puede hacer sin D? No, porque acuérdate que las instrucciones, ¿sí? Del sin D están a partir del M4, ¿bien? Y para FPGA estamos utilizando el M1. Esa es la diferencia. Pero veamos las ventajas y ventajas que ustedes me han dicho y está muy buena y gracias por participar. ¿Cuál serían las ventajas? Pues sí, datos en bloques que se cargan a la vez. Tienes cuatro datos, ¡boom! Lo cargas de uno solo. Y se opera justamente todo tan rápido, más veloz, tienes mejor procesamiento y es genial. Esa es una ventaja muy grande. A mí me gustó por eso. Pero claro, la desventaja, que por ahí me decían, puede ser un desafío implementar en Assembler, ¿sí? Porque tienes que... Imagínate que tú tienes datos que no están agrupados. Yo los tenía agrupados de 8 en 8 o 16 en 16, ¿no? Pero imagínate si no los tienes agrupados. Lo que tienes que hacer es primero ordenarlos, ¿sí? Para que estén, digamos, al costado nada más de ellos, ¿sí? Y después de eso, el desafío que viene es implementar en Assembler. Claro que es un reto, pero es un bonito reto, la verdad, no te voy a engañar. Pero sí, hay una curva de aprendizaje, digamos, que es un poco lenta comparado con otros microcontroladores, ¿no? O el utilizar sin D. Pero igual, yo creo que les puede salir, lo pueden trabajar. Y la idea de hoy es justamente que ustedes puedan ver y conozcan, ¡Ah! ¿Esto es sin D? Sí. Y cuando alguien les pregunte por la calle, le diga, ¿tú sabes instrucciones sin D? Y tú le dices, ¡claro! Well me enseñó. Y le explica de qué trata, ¿no? Eso sería lo genial. Bien. Para proyectos pequeños, ¿qué debo utilizar? Depende del proyecto que estás haciendo. O sea, es muchas cosas. Depende mucho de las cosas. Por ejemplo, si vas a utilizar, no sé, procesamiento digital de señales, pues va a depender mucho si quieres utilizar el sin D o si quieres utilizar otras cosas. ¿Sí? Bien. Yo quiero hacerles una pregunta. Más preguntas. Para ver si realmente me han escuchado. Quiero saber eso. Así que les voy a presentar el... Acá está de mal, el PDS pregunta, pero es en realidad sin D pregunta. Si es un videojuego que he creado, que quiero mostrar y quiero que ustedes lo vayan diciendo cómo van las respuestas. Un pequeño jueguito. Entonces, tenemos el nivel 1. ¿Qué significa sin D? Primera alternativa, Single Instruction. Segunda alternativa, Single Instruction Multiple Data. Tercero alternativa, Instrucciones ARM. Por ahí me dicen la 2. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién nada más? Guillermo me dice la 2. Juan David me dice la 2. Durando me dice la 2. Elvis también. Bien. Creo que la 2. Michelle también. Genial. Iván también me dice la 2. Perfecto. Es la 2. Porque procesa múltiples datos en una sola instrucción. Perfecto. Es una ventaja de las instrucciones sin D. ¿Cuál sería la ventaja? 1. Desafío a implementar en Assembler. 2. Ordenar los datos puede ser complicado. 3. Datos en bloque se cargan a la vez. ¿Cuál sería la ventaja? Me dice la 3. Mariano. Juan David también me dice la 3. Elvis también. Genial. Entonces, datos en bloque se cargan a la vez. Bien. Es una ventaja de las instrucciones sin D. Se operan los datos a la vez. Ordenar los datos puede ser complicado. Datos en bloque se cargan a la vez. ¿Cuál es la ventaja? Me dicen... Por ahí me dicen 2. Guillermo, Iván, Mariano, Bran, Elvis. Genial. Ordenar datos puede ser complicado. Sí. Para ordenarlos y decirle, ok, tú ahora te multiplicas, te sumas. Pues sí. Puede ser complicado. ¿Por qué utilizar el Cortex-M4? ¿Para implementar FPGA? ¿Para realizar PDS? ¿Por eficiencia energética? ¿Qué opinan? El 2, 2, me dicen. El 3, me dice Guillermo. Ok, ok. 2, 2, 2, me dicen. Bien. Es el 2. Sí. Cuando tú utilizas un Cortex-M4, sí. Es... Digamos que tiene un set muy parecido de instrucciones. Y hasta... Y por eso se pone en el mismo grupo el M3 con el M4. La única diferencia con el M4 es justamente que puede procesar digitalmente señales. ¿Sí? Es por eso que se utiliza más el M4. ¿Para qué son los ARM Cortex-M? Aplicaciones con microonduladores, aplicaciones en tiempo real o aplicaciones de alto rendimiento. ¿Qué opinan? Si es menos, 1, 2, me dicen. Ok. 1, 1, me dice Mariano. 1, me dice Juan David. ¿Qué opinan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué son los Cortex-M4 con microonduladores? Genial. Bien, bien. Me alegro. No nos hemos equivocado y eso me alegro. Y es como así, han ganado, enhorabuena, habéis ganado el juego. Gracias por haber jugado. Genial. De verdad, qué bueno que les haya quedado claro. Y continuamos. Ahora sí, vienen las rondas de preguntas. Les puedo responder las preguntas que tengan. Y todo lo más. Cuéntame. Qué bueno que tenía apuntes. Eso es bueno, eso es bueno. Definitivamente. Eso es muy bueno que tengas apuntes. Bien, bien, bien. Bien. Chicos, ahora sí. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Tienen preguntas? Estoy aquí para responderlas. Pues mi pregunta. ¿Cuál ID te gusta más? Ok. No sé. Cada uno tiene su especificación. Por ejemplo. El, a ver, no sé. El de Microchip me gusta. El de Eclipse también me gusta. El de Kill, KillUVision, también me está gustando. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Creo que al final no importa el ID, sino que simplemente tú comienzas a programar y aprender. Me dice Juan David. ¿Está exactamente necesario que sea a nivel Assembler, que se usen las instrucciones en D o puede ser llevada de manera en C? Ok. Sí. Sí. Es necesariamente en Assembler. ¿Por qué? Porque justamente son instrucciones. Instrucciones que se han grabado en este microcontrolador o en este Cortex-M4 y es ahí necesario en Assembler. Sí. Esa parte sí. Es para crear un carro en mi STM32. ¿Me sirve sin D? Brando. ¿Qué tipo de carro quieres hacer? ¿Un carro grandote o un carro chiquito? ¿Chiquito? No. Un PIC16. Kill o STM en Cube. Me quedo con Kill. Me está gustando porque he tenido problemas con el STM Cube. Cuando quería utilizar un PRINF y un SPRINF, tenía problemas en Windows. Me fui a Ubuntu, funcionó. Cosas de que no sabemos. Fuera del tema, el ID del Eclipse, ¿qué usas? ¿Cuál es? Porque el uso de MSU Press, ¿cuál es mejor? El que estoy utilizando es el de aquí. Es, no recuerdo cuál es. Creo que la versión 20, creo, o 18, por ahí. No recuerdo bien, Luis Avanto. De acuerdo bien. ¿Es posible manejar variables booleanas? Sí, definitivamente. Acá sí, tanto en C como en Assembler. Sí. Acá no trabajo bien, pero se agrega a la librería y trabajo normal con las booleanas. Con el true, false y demás. Sí, sí, sí. Definitivamente es súper sencillo. Ahora, la idea de... Antes voy a hacer un paréntesis. La idea de comentarle esto de SINDEP, sí, no es para que se asusten con el Assembler que hay. Sí, yo también, la primera vez que les cuento, la primera vez que vi la clase, es justamente en un curso donde me enseñaron todo esto. Primero, me enseñaron arquitectura. Arquitectura del Cortex-M4 y el M3. Dicía, ¿qué es esto? Era mucha teoría. Ni en el PIC-18 tenía tanta teoría. Sí. Y luego de ver la arquitectura, pasamos a las instrucciones que son en Assembler. Por ejemplo, el LDR, el STR y cosas así, ¿no? Y vas entendiendo poco a poco. Pero al principio también me costó. Me costó mucho. Este curso fue el que más me costó y estuve ahí repasando dos semanas diciendo, ok. Y haciendo pruebas porque nos dieron varias preguntas y yo comenzaba a probar, comenzaba a divulgar y a veces no me salía. O imagínate, de toda la cantidad de salida que tenía que tener, una de ellas me salía 10 y las otras 15. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, hay su reto, ¿no? Pero es bonito. Pero al principio como que en la curva, dices, no, ¿qué es esto? Pero poco a poco se puede hacer. Y bueno, y luego con la SIN-D también hay su curva de aprendizaje porque tienes que pensar, ok, tengo esta data. ¿Qué quiero? En mi caso yo quería que, por ejemplo, lo que estaba ingresando se divide entre dos. Entonces, tú podrías decir, ok, hay una instrucción que justamente suma y luego divide entre dos. Entonces, puedes utilizar esa. Ah, entonces, genial, voy a utilizar esa parte. Y así es como vas probando poco a poco. Y ahí, de verdad, una de las cosas que me gusta mucho de Clix, ya, y que me gustaría que tenga Microsoft, y sí tiene, pero cuesta, es el debugger. Me encanta su debugger. Estoy fascinado. Por ejemplo, voy a mostrarles. Voy a mostrarles al toque. Voy al main. Sí, que se muestren así las variables. Me gusta mucho. Voy al S. Voy a mostrarles por aquí en bloca. Ok. Voy al play. Voy a venir acá. Y ahí está. Justamente ingresa aquí y puedes ir viendo las instrucciones y puedes ver los registros. Sí, puedes ver todos los registros que tiene este procesador. Y además de eso, algo que me parece interesante es que lo que tienes en Assembler, tiene el Dissemble. Sí, que se puede hacer en Assembler. Igual, creo que lo tiene el Microchain Mplab, pero no lo he utilizado tanto, la verdad. No lo he utilizado tanto. Pero acá con el debugger es otra cosa y me gusta mucho esa parte. Me dicen por acá. ¿El ID es para hacer un video comparando? Ah, la idea es para hacer un video comparando un carro con ordenes en el P18. Ok. ¿Cuál es la idea ahí? Porque en los tres va a funcionar, Brandon. Bueno, ¿qué compilador se usa en Eclixer? Estoy titulando el GCC. Sí, el de IS. Este de acá. Es el mismo que instala, viene con todo el compilador listo. Saliendo del tema. ¿Qué prefieres? ¿Este sistema de 32 núcleo o BluePill? No he utilizado BluePill, así que prefiero el STM32. Solo he utilizado este. En el STM32, este. Y el otro que tengo acá, que me dieron de lo que estoy estudiando. Ni el PIC32, mis. No he utilizado el PIC32. No he utilizado el PIC32. Bien, bien. Por acá tengo otro lado donde escriben preguntas. Recíme de cuenta. Ok. No será similar. Uy. Andrés, recién leo otras preguntas. No sé de qué parte era. Bueno. ¿Tenéis más preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? ¿Sí? ¿Assembler? ¿Con este webinar? ¿Le gustó más Assembler? ¿O han comenzado más a odiarlos? Cuéntame, cuéntame. ¿Lo quieren más? Dicen, sí, quiero más el Assembler. O no, ¿sabes qué? Está muy raro este Assembler. Listo, chicos. Me encantó. Dice, genial, me gusta Mariano. Qué bueno, qué bueno que te haya gustado. Me alegro. Y justamente la idea de esto es poder aprender un poco más. ¿Sí? Y bueno. Me dice, voy a investigar sobre SINDE. Me entró la curiosidad. Sí, dale, investigalo. Pero con un curso tuyo se nos quita el miedo. Genial. Gracias, Michelle, por estar acá. Y de verdad, qué bueno que quieras investigar un poco más de SINDE. Yo te diría que antes de entrar a SINDE, mi recomendación es la siguiente. Antes de entrar a SINDE, tal vez es muy teórico, pero podrías ver un poco de la teoría. Sobre todo los registros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando estás en Assembler y utilizas SINDE, necesitas conocer qué registros son los que te permiten guardar información, cómo trabajan y eso. ¿Sí? Simplemente los registros que tiene como, por ejemplo, el registro W que hay en el P18, P16. ¿Ya? Aquí hay 12 registros. No, perdón, 16 registros. Sería bueno que al menos veas, ok, ¿qué son los registros? Luego de eso, conozcas unas pequeñas instrucciones de Assembler. ¿Sí? Pequeñas. Hay, por ejemplo, la LDR, STR, ADD. ¿Cómo probes? Ah, ok, y este suma, este mueve, este hace. Y luego que vas viendo, haciendo pruebas, seguir con SINDE. ¿Sí? Para que conozcas. ¿Por qué? Porque lo que tienes en base acá de los registros y las instrucciones, te ayudan a poder utilizar luego el SINDE. Porque al final todo se complementa, todo se utiliza. Así que esa sería como que mi idea aprender. ¿Mi separación de SINDE es obligatorio de RIS? Eh, no, 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 la verdad que no. Pero sí sería bueno que, que conozcas, que RIS, eso sí. Bueno. Bueno, chicos, de verdad espero que hayan aprendido algo nuevo hoy día. De verdad, muchísimas gracias a todos los que me habéis invitado de la IEEE, del CAS. De verdad, muchas, muchas gracias. Y de verdad espero que hayan aprendido algunas cosas. Ya saben que si quieren preguntarme algo sobre SINDE, está por ahí en mis redes sociales o mi correo, la arroba Wellstheory o wellstheory.com, ¿no? Entonces, me pueden escribir, Well, estoy trabajando con SINDE y se quemó mi microondolador. ¿Qué debería hacer? Ok, ahí vamos y te ayudo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y de verdad muchas gracias que estén aquí y pueden aprender algo nuevo. Música, música de outro del canal de Wellstheory. Listo, gracias, gracias. Bueno, ponente, estamos muy agradecidos por su ponencia. Fue un tema muy interesante. Fue muy dinámica. Los chicos sí preguntaron constantemente. Igual que nos agrada y nos anima para hacer más webinars así. Quisiera darle el pase al presidente, Gabriel Guaranga, que va a decirle unas palabras. Hola, Wellst, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, 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 perfecto. Hola, Darrell, ¿cómo estás? Bien, Wellst. Bueno, gracias. Bueno, para nosotros es un honor contar con tu participación en nuestro evento. La verdad ha sido de mucha importancia para nosotros y para todos los asistentes que puedas comentar el trabajo que vienes realizando o en este caso la especialización que estás llevando el día de hoy. Y bueno, de esa forma pues ayudas a que nosotros digamos a todos los que nos apasionan los sistemas embebidos y los temas que nos comentan pues nos ayuda a tener unas ideas en qué rama queremos seguir en esta línea de la electrónica. Entonces, es muy importante la participación tuya también de los ponentes que hemos tenido y los que vamos a tener porque esto apoya digamos a la rama y a todos los que quieren digamos a todos los que nos apasiona la ingeniería electrónica. También mecatrónica, telecomunicaciones, cualquier rama que le gustan los sistemas embebidos pues para nosotros desde nuestro equipo de CAS pues vamos a seguir haciendo talleres para que todos los ponentes asistentes puedan seguir compartiendo y también escuchando las experiencias de cada ponente que venimos invitando. En este caso aquí bueno, de nuevo te doy gracias Wells. Esperemos en una próxima oportunidad también contar con tu participación. Ya seguramente esperemos que sí. Y es que gracias. Genial. Van a poner nuestras redes sociales por favor si es que puedan digamos seguirnos nuestro Facebook nuestro Instagram porque por esos medios vamos a subir lo que es el video. Ya, por ese medio vamos a subir lo que es el video. Y también nos gustaría bastante tomarnos una foto con los asistentes. En ese momento si pueden pedir su cámara para tomarnos una foto con todos pues sería genial. ¿Sí? Sí. Quería comentarles que sí vean su página de Facebook yo he visto que han hecho webinars con diferentes personas que también conozco que están en el área de sistemas embebidos y que son muy buenos profesionales y que sí sigan cada mes están desarrollando y está genial está genial vean todo lo que están haciendo y gracias nuevamente por la invitación de verdad espero que lo hayan pasado genial y hola ¿cómo están? ya los veo Hola Wells Hola Brandon ¿cómo estás? Estoy bien Hola Juan David ¿cómo estás? Hola Luis Abanto ¿cómo estás? Buenas noches Eh, me alegro gracias por estar acá Wells un placer estar contigo muchas gracias Wells Hola Michelle ¿qué tal? ¿cómo estás? Rosendo ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo les fue? ¿qué tal? ¿les gustó más Assembler? ¿un poquito más? No te puedo nunca he visto simple Sí Sí, sí, sí qué bueno qué bueno eso me alegra me alegra bastante Hola Wells ¿qué tal? Hola, hola Elvis ¿cómo estás? Hola Guillermo ¿todo bien? Qué bueno me alegro me alegro que estés por aquí Hola ¿quién me habla? no sé quién un montón ¿quién dijo yo? Él está por ahí ¿quién estaba? ¿qué más? ¿qué tal chicos? ¿cómo lo viste Guillermo? ¿todo bien? ¿está bonito? bien, bien qué bueno qué bueno de verdad gracias que hayan podido ir a asistir que estén por acá que estén por el tiempo me alegra bastante chévere qué chévere poder verlos un ratito al menos genial entonces ¿quién más falta? ¿quién más quiere salir en la foto? ¿para salir en el Instagram? ¿en el Facebook? ahí a ver a ver chicos no sé Gabriel tal vez vas a tomar la foto ¿quién va a tomar la foto? sí ya mí me va a tomar la foto ok ok entonces que nos avise para posar para sonreír lo tienen que decir a ver chicos a la una dos y tres digan a Sembler a Sembler eh él está ahí eh todo más sí perfecto gracias gracias a todos los asistentes gracias a todos gracias los esperamos en el próximo evento listo gracias muchas gracias cuídense gracias buenas noches gracias saludos Juan David saludos a tu abuela chao chao muchas gracias Wels cuídense cuídense chico cuídate ahí ya te sigo en tu canal bien bien no se olvide cinco minutos de miércoles podcast bien genial gracias hay tutoriales de todo bien en marketing bueno Wels nos vemos en el curso de Python nos vemos en el curso de Python cuídense no quieres el curso de Sembler sí el de Sembler también entonces ahí estamos ahí está ahí nos vemos bien ¿saben qué? me olvidé ah me confundí aquí con razón ¿saben qué? me olvidé quería grabarlo y no la verdad no le puse a iniciar la grabación me puse a iniciar otra cosa no le voy sí de todas maneras Wels te podemos compartir lo que es el video no hay problema ah genial sí sí por favor por favor sí 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 claro lo compartimos bien 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 sí porque he puesto a grabar todo el audio la cámara todo y la pantalla no graba ah ok sí no te preocupes Wels nosotros compartimos el video apenas se termine en general gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Wels muchísimas gracias a todos los presentes hasta un próximo webinar del capítulo de la Universidad Privada del Norte muchas gracias un saludo a todos de la Universidad Privada del Norte gracias gracias cuídense gracias Wels ya listo seguimos en contacto chicos cuídense nos vemos gracias un trome gracias gracias chao